Dios es grande, Dios es bueno, porque no dan un fuerte gloria a Dios y un grito de júbilo porque nuestro Dios es grande, amén ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en este lugar? Estamos en un lugar, estamos en un tiempo en la historia como ningún otro tiempo La palabra de Dios dice que en estos tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños ¿Cuántos quieren tener visión de Dios? No quiero ver sus manos, ¿Cuántos quieren tener visión de Dios? Y estamos hablando de una temporada de que estamos en los últimos tiempos De que a lo mejor cuando leamos las escrituras en Apocalipsis o leamos todo lo que va a pasar Y vemos todo lo malo que va a suceder como las copas que van a ser derramadas La ira de Dios y todo eso, pero lo que yo les quiero recordar es que eso no es para nosotros Eso no es para los hijos, eso no es para los hijos, nosotros tenemos anticipación Estamos ansiosamente expectativos de ver a nuestro Padre Todo nuestro esfuerzo Todo nuestro esfuerzo Quiero que cierren sus ojos y vamos a, vamos a dar Señor te damos gracias Porque la hora ya viene en que te vamos a ver En que nuestra fe serán nuestros ojos Cuando te vamos a tener que ver, no vamos a tener que imaginar O solo ir a la Biblia y ver como tú eres Imaginarnos que tan grande eres y que tan bello eres Cuando te vamos a ver Y nos digas bien hecho Entra a tu recompensa Entra al reino hijo e hija Te damos gracias Y hoy yo me remuevo, yo me muevo de ese lugar Señor Que no, que no, cualquier palabra que yo quiera hablar Señor Eso no es lo que tu pueblo necesita escuchar Ellos necesitan escuchar de Ti Ellos necesitan una palabra de Ti Especialmente en estos tiempos Señor Necesitamos una palabra de Ti Y estamos dispuestos y estamos listos para escuchar En el nombre de Jesús y todo el pueblo dice Amén Gracias Grupo de Alabanza Porque no le damos un fuerte aplauso al Grupo de Alabanza Y no solo porque me tocó cantar hoy Gloria a Dios ¿Cuántos están felices de estar aquí? Ay discúlpenme si me emociono porque hablando del cielo Esto es lo que estamos haciendo Dice el apóstol Pablo que nosotros no golpeamos al aire ¿Verdad? ¿Y qué significa golpear al aire? Cuando alguien está peleando solo No está haciendo nada ¿Verdad? Nosotros, todo lo que estamos haciendo aquí no es en vano Todo lo que estamos haciendo Todo el esfuerzo que hacen Trayendo a sus hijos Trayendo a su familia O inclusive si todavía no están aquí Invitándolos Todo ese esfuerzo Todos esos Estamos hablando de adoptar una cuadra Cada vez que nos cierran la puerta O cada vez que nos dicen No gracias Y en una no tan amable forma Todo eso Por todo eso estamos luchando Por todo eso Y va a valer la pena ¿Cuántos creen que va a valer la pena? Amén Hoy vamos a hablar de las cuatro señales De los últimos tiempos ¿Cuántos han estado recibiendo algo En las últimas semanas De los últimos tiempos? Enséñenme con sus manos ¿Cuántos han estado recibiendo? Entonces hemos estado hablando De la primera señal Que va a ser el rapto El rapto de la iglesia ¿Verdad? Y es cuando El Señor va a separar A los que no creen en Él Y a los que creen en Él ¿Amén? Entonces lo que Lo que va a pasar Es que la palabra de Dios Dice que en un abrir y cerrar De ojos Así ¿Cuántos pueden hacer así? Blink En un abrir y cerrar de ojos ¿Qué tan rápido es eso? No podemos planear para eso No podemos esperar A eso Entonces En un instante Vamos a ser arrebatados En Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 Dice Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Con un grito de mando Con voz de arcángel Y con llamado de trompeta de Dios Primero los creyentes Que hayan muerto Se levantarán de su tumba Luego junto con ellos Nosotros Voltea con su vecino Y diga Nosotros Un poco más fuerte Nosotros Los que aún sigamos vivos Sobre la tierra Seremos arrebatados En las nubes Para encontrarnos Con el Señor En el aire Entonces estaremos Estaremos con el Señor Para siempre Griten Para siempre Tenemos un video Que el Pastor Marco Nos enseñó en la mañana Y creo que es una descripción Muy buena De lo que va a pasar A Media Team Si pueden correr Ese video De lo que va a pasar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser una enseñanza, ¿ok? Vamos, yo creo que es súper importante que nosotros como la iglesia sepamos exactamente lo que va a pasar, ¿está bien? Y a mí, no sé de ustedes pero a mí me encanta la palabra de Dios, a mí me encanta, cuando leo la palabra de Dios digo wow, eso fue escrito por Dios, eso fue escrito para mí y para nosotros. Entonces, quiero que cuando tengamos un tema así que lo aceptemos en una forma que todavía tengamos expectativa, ¿está bien? ¿Qué espera recibir de esto? Entonces, el primero era que los discípulos le dijeron, ¿cuándo sucederá esto? Y él le dice cuando los buitres se juntan vas a saber que hay un cadáver, ¿cuántos han visto la película donde hay aves así? Una western, una de esas rancheras del oeste que le gustan mucho a mi papá, por eso sé esas escenas o si no, no me las supiera. Entonces, cuando están en el desierto y alguien está a punto de morirse, ¿verdad? Dice, ven los buitres arriba, ¿verdad? Circulando y los buitres ya piensan que la persona se murió, por eso lo están circulando y lo están siguiendo. Dicen, dicen, ok, ese está a punto de morirse, esa es la señal que hay un cadáver o está a punto de ver un cadáver, entonces siempre hay una señal, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios quiere para nosotros, dicen no quiero que sean ignorantes, por eso quiere que estudiemos y seamos estudiantes de la palabra de Dios. Que siempre tengamos el amor y el anhelo de seguir aprendiendo más de Él. Entonces, dicen, no quiero que ustedes sean ignorantes de las señales, sino que si hay una señal, sigan esa señal y eso es lo que esta señal va a significar. Esto no significa que para saber que va a ser los últimos tiempos van a haber buitres, no, es solo un ejemplo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, la generación que ve estas señales sabrá que Jesús está justo a la puerta. Vamos a leer Mateo 24, 32 al 36. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca y está a la puerta. Les digo la verdad, no pasarán esa generación hasta que todas estas cosas sucederán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas y eso es Mateo 24. Para los que no saben, si quieren saber más de los últimos tiempos, Jesús mismo habló en Mateo capítulo 24. Y él le estaba contando a sus discípulos de lo que iba a pasar, porque ellos le preguntaron. Dicen, ¿y cuándo sucederán esas cosas? Porque le había dado una profecía que no iban a quedar a ningún tabique sobre, que iba a destruir su templo, el templo amado. Y esto era una señal de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, porque todo iba a ser destruido, todo va a ser destruido. Le voy a dar, ¿cómo se dice un spoiler alert? Voy a arruinar el plot de esa historia. Al final, todo esto es destruido, al final todo el mundo se quema o cuando viene el trono, ya no se encuentra el lugar para la tierra ni el cielo y desaparecen. Dicen, y no se encontró el lugar para ellos. Entonces, dice, y ese era un ejemplo que le estaba dando, que no iba a quedar tabique sobre tabique, iba a destruir el templo. Entonces, dice, entonces, ¿cuándo sucederán esas cosas? Es lo que dijo en Mateo capítulo 24. Entonces, él le dijo, miren, siéntense. Y ese es el tono que quiero tomar con ustedes ahora. Sentémonos, platiquemos sobre los últimos tiempos y cómo empieza, dice, no dejen que los engañen. ¿Y por qué eso es importante? Porque van a haber oportunidades para que seamos engañados. Porque en los últimos tiempos va a ser luz contra luz. Van a ser ideas buenas contra ideas de Dios. ¿Me entienden? Van a ser ideas que parecen buenas. Y van a ir contra lo que Dios quiere para nosotros. Contra el plan, contra la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso Jesús dijo, miren que no los engañen. ¿Amén? Entonces, la primera señal va a ser, bueno, lo primero va a ser que él va... Va, disculpe, voy a tomar un poquito de agua porque estuve cantando solo. Wow, hace toda la diferencia. Oh, ok. Ahora sí voy a predicar. Wow, ok. All right. No va a ser enseñanza, va a ser predicación. All right. No es cierto, todavía va a ser enseñanza, pero ya, por lo menos no me estoy desiratando acá arriba. Y no me va a tener que recoger David del piso. Dios le va a seguir dando señales a sus hijos. ¿Amén? Nosotros somos los íntimos, somos los discípulos. Por eso, no sé si lo subrayaron aquí, como lo subrayé aquí. En el anterior versículo, en Lucas 17, 37, dice, y los discípulos le preguntaron. Porque él le está dando este ejemplo y esta información a los discípulos, a los íntimos, a los que estamos aquí, ¿verdad? Y le dice, estas van a ser las señales. ¿Cuántos están listos para escuchar cuáles son las señales? ¿Amén? La señal número uno va a ser un gran rechazo de Dios. Y si van, y si ven unos parecidos aquí de lo que está pasando en nuestro mundo, bueno, le voy a contestar la pregunta. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La señal número uno va a ser que va a haber un gran rechazo de Dios. Si vamos en Segunda de Tesalonicenses, discúlpenme si leemos mucha palabra, pero creo que es lo importante. No, no, yo no quiero que solo escuchen de mí o mis opiniones o las opiniones de la iglesia o las opiniones de cualquier doctrina. Lo que nosotros vamos a basar es a la palabra de Dios, ¿ok? So, van a escuchar muy poquito de mí y mucho de la palabra y con un poquito de mi interpretación. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 4. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es Pablo hablando. Y como seremos reunidos para encontrarnos con Él. ¡Wow! ¡Qué expectativa! Díganos, nos vamos a encontrar con Él. Díganle a su vecino, nos vamos a encontrar con Él. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Entonces, si vemos el ejemplo de los Estados Unidos, si tienen un dólar, pueden sacar un dólar. Y ahí que dice, en Dios confío, en Dios confiamos, ¿verdad? En Dios confiamos, ¿verdad? Y luego, yo todavía me recuerdo cuando yo estaba en elementary school, en la primaria. Poníamos nuestro brazo derecho aquí. I pledge of allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic under God. Y a la República bajo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una nación fue fundada con Dios? Fue fundada honrando a Dios y amando a Dios. Y de por sí salieron de donde iban porque no podían ejercer la religión. Porque estaban oprimidos. Y salieron y dicen, ok, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ir a otra tierra. Se escucha como Abraham, ¿no? Vamos a salir de nuestra tierra y vamos a hacer una nación donde vamos a honrar a Dios. Donde vamos a amar a Dios. Donde Dios va a ser nuestra fundación. En nuestros dólares lo vamos a poner. Vamos a hacer una canción con una bandera. Y vamos a decir cuánto honramos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con esa nación? La va a prosperar, la va a bendecir. Y por eso estamos aquí, porque la fundación está en Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una nación voltea su espalda a Dios? Y lo vemos en los jueces, lo vemos en el Antiguo Testamento a cada rato. Que Jesús mandaba a un juez, que Dios, Dios Jesús estaba allí, pero todavía no en la tierra. Que Dios mandaba a un juez y les decía, y los iba a liberar porque otra vez hacían lo malo. Y luego regresaban y luego Dios mandaba a otro juez y los liberara. Y luego en cuanto fueron libres un poco, se escucha como nosotros, ¿no? Y encuentro, o bueno yo no, se dicen, yo nunca jamás, no, ok yo, yo. A veces Dios me libera y luego regresamos a lo mismo. Y luego Dios nos libera y regresamos a lo mismo. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es lo que pasó, y es lo que está pasando, y lo estamos viendo. Si siguen escribiendo la Biblia, le prometo que los Estados Unidos va a estar allí. Bueno, lo está. Pero, ¿qué pasa cuando los Estados Unidos voltea su espalda a Dios? Esto empezó a pasar en los 1960. En 1962, en el caso de Engel y Vitaly, la Corte Suprema prohibió oficialmente la oración en las escuelas públicas. Y el tribunal dictó que era inconstitucional, en la misma constitución que escribimos, que escribimos, como si yo estaba allí. La misma constitución que se escribió para honrar a Dios, dicen que es inconstitucional. Que las escuelas públicas exigieran, nadie estaba exigiendo a los estudiantes recitar oraciones no confesionales. En el año siguiente, en el 63, el caso de Abicton School contra, no puedo pronunciar eso. La corte amplió la orden para incluir la prohibición, prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. No prohibieron ningún otro libro, no prohibieron la oración en cualquier otra religión. ¿Sabían eso? Desde estos casos de la Corte Suprema, la oración patrocinada por las escuelas y las prácticas religiosas han sido prohibidas en las escuelas públicas en los Estados Unidos. Y qué piensan que pasa cuando, cuando prohíben, cuando dicen Dios ya no te quiero, Dios ya no, no tienes parte en nuestras escuelas, no tienes parte con nuestros hijos, no tienes parte. No te queremos, salte de aquí. ¿Qué pasa? Él se sale. Amén, cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿él nos forza a aceptarlo? No, porque él es el más, ¿cómo se dice? Gentleman, caballero. Él es súper caballeroso. Él dice, bueno, no me quieres aquí. Bueno, los discípulos se olvidaron de él, él se puede dormir. Ok, entonces él no se va a forzar a ningún lado, dice ok, no me quieres aquí, me voy. Aquí están las consecuencias. Bueno, todavía no las consecuencias. Esas fueron unas cosas que dijeron nuestros fundadores. George Washington dice, es imposible gobernar correctamente una nación sin Dios y la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No, sí, le pueden dar gloria a Dios por eso. No se puede gobernar ninguna nación sin Dios y la Biblia. Benjamin Franklin dice, aquí está mi credo, creo en un solo Dios. Amén. El creador del universo, que él lo gobierna por su providencia, que él debe ser adorado. Ronald Reagan advirtió, si alguna vez olvidemos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación hundida. Y eso solo fueron menos de 20 años después de que se prohibieron la oración y la palabra. Entonces, ¿qué va a ser ese rechazo? El rechazo de Dios llevará a una sociedad que tolera y acepta todo, menos la predicación de Jesús y la Biblia. Si vemos en 2 Timoteo 4.3 dice, Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, ¿qué significa esto? Y por eso, como yo tengo tantas opiniones grandes, entonces va a haber, no sé, muchos predicadores, si son honestos, van a decir, batallamos entre lo que el Espíritu Santo quiere decir y lo que mi opinión quiere decir, porque tengo opiniones muy fuertes. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de esto es que nosotros tenemos que nunca, como les estaba diciendo antes, tenemos que nunca cansarnos de escuchar las sanas enseñanzas de la palabra. Por eso estamos en una iglesia tan buena. ¿Cuántos reciben palabra una semana y otra? Y están felices de que aquí se predica la palabra de Dios. Amén. Denle fuerte aplausos a Dios. Y desafortunadamente, eso no se ve en todas las iglesias, eso no se ve en todos los lugares. Bueno, al rato vamos a hablar de un tema muy fuerte. Si hay niños aquí, no sé si los quieren, no sé, no se les digan qué quieren hacer, pero vamos a hablar de un tema muy fuerte. Y a muchos predicadores les han preguntado sobre la homosexualidad, ¿verdad? Y tienen miedo dar su opinión, dar su convicción sobre este tema. Y nosotros en estos tiempos tenemos que tener, ahorita estamos en YouTube, pero tenemos que tener convicciones fuertes que no importa dónde se vea eso, o si nos pueden cancelar, o si va a ir contra lo contrario, que hasta otras iglesias se están uniendo y están diciendo, oh wow, no, sí, nosotros apoyamos esto, nosotros apoyamos lo otro, pero nosotros tenemos que apoyar lo que dice la palabra y mantenernos en la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios dice, nosotros lo escuchamos, nosotros lo creemos. Amén. ¿Cuál es la señal número dos? La señal número dos dice que será como los días de Noé. En Mateo 24, 37 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Será como el día de Noé en que no sabían que el juicio estaba a la puerta. En esos días, es el Mateo 24, 38, 39, eso es el verso que sigue, los dos versos que siguen. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Eso es algo fuerte, ¿no? Así está la generación ahora. No, no vemos lo que está, no vemos, nosotros vemos, pero la generación que está afuera, que no conoce a Dios, no ve cómo estamos como nación. No saben que el juicio está, está a la esquina. Ya, denle el aplauso a Dios, que a nosotros se nos ha sido revelada, pero ¿qué es la urgencia para nosotros como discípulos? Porque no solo quiero leer la lección, pero ¿por qué es importante que nosotros no seamos iguales? ¿verdad? Que los que están en el mundo, que los que no tienen advertencia. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué hay tanta urgencia? Porque nosotros tenemos que saber que Dios no se va a llevar a una iglesia que no esté lista, a una iglesia que no esté. Como yo con mi esposa, le voy a dar un ejemplo. Si yo la veía que no estuviera 100% convencida cuando nos íbamos a casar, y dice, no, a lo mejor me caes bien, pero no sé si por el resto de mi vida, eso es mucho tiempo, I don't know, ¿verdad? Y Dios es exactamente igual. Él no quiere a alguien que sea wishy-washy, que a veces sí, que a veces no. Él quiere a una iglesia que tenga convicción, que dice aquí me paro, yo creo en la palabra de Dios, yo soy un hijo de Dios y a mí no me mueve lo que la palabra de Dios dice. Te les dije que no iba a predicar, pero me lo sacan. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, quiere un pueblo que se aferre a la palabra de Dios, dice que a mí no me dejan. Cuando vienes, yo me voy contigo, no me quedo, me voy a casa. Pero tenemos que tener una convicción que aunque no sea lo popular, aunque no sea lo que el mundo dice, aunque todo el mundo sea contra nosotros, no me muevo, yo sé en quien he confiado. Amén, denle gloria a Dios, Dios es bueno. Está al otro lado, around the corner, como se dice, me está olvidando el español porque me emociono tanto. Está a la vuelta de la esquina el juicio y no es para nosotros, pero... I know, se me olvida todo. Love you guys. Grupo de alabanza, it's so good. Está a la vuelta de la esquina y lo que Dios dice, estén listos, les voy a dar una parábola, les voy a dar otra parábola, otra parábola de las diez vírgenes que no estaban listas, estén listos, ok, les voy a dar otra, ok, ok. El que estaba, es que fue invitado a las bodas del cordero, pero ellos estaban muy ocupados y dicen, no, ya me casé, quiero estar con mi honey, oh no, compré una casa, la quiero pintar, oh no, acabo de comprar un, bueno, ahora no son yunta de bueyes, pero otra cosa, un caterpillar si tiene una farma, una granja, ¿verdad? Lo quiero ir a calar, no tengo tiempo, está a la esquina, le voy a invitar a otros, a otros, voy a invitar a los que están allá afuera y a ellos los voy a invitar, y ellos van a ser los honrados, pero no pierdan su oportunidad, eso sí es para la iglesia, eso sí es para nosotros, ok, sí, no todo va a estar bien, si no estás listo o lista, ok, te quedas. ¿Cuál iglesia queremos ser? ¿La que se queda o la que se va? Ya, yo también, santo. Lean la gran tribulación, no quieren estar aquí para eso, la iglesia, miren, la palabra de Dios dice que si ese tiempo no fuera cortado por su pueblo, nadie lo pudiera soportar, entonces lo que eso me dice es que el pueblo de Dios, nosotros, Dios nos ama tanto, que hay tantas cosas alrededor de nosotros, alrededor de este mundo que no pasan porque nosotros estamos aquí, porque la iglesia está aquí. Está diciendo revelaciones que la mayor parte de los héroes humanos van a ser, van a morir por medio de fuego y luego por los animales. Y yo, al haber leído esa escritura, pero dije, wow, sí es cierto, los animales ahorita hay un montón de osos, hay un montón de animales que nos pueden matar todo alrededor de nosotros, ¿por qué no nos matan? Por la misericordia de Dios. Pero cuando la iglesia que es su amada, sea levantada y sea quitada aquí, ¿por qué? ¿por qué tiene que proteger? Su amada ya fue levantada. ¿Quieren estar allí en ese momento? Cuando, léanlo, no van a querer estar allí. La señal número tres, será como los días de Lot. Y Lot, si no conocen la historia, es una historia de Sodoma y Gomorra, es casi exactamente lo que va a pasar en los últimos tiempos, donde llovió, fuego, azufre, fue algo destructivo, no quedó nadie. Entonces, es lo que Dios hace, es el juicio de Dios, porque Dios es justo. Si alguien, si ven injusticia, ¿cómo le gustaría ver a una policía, a un policía que está manejando y luego alguien lo está golpeando y voltea y dice, ¿es un policía justo? ¿No? Corrupto. ¿Hay justicia? ¿No? Si veo a un juez que hay mucha evidencia que una persona mató a 10, 15 personas y el juez dice, no, yo lo dejo ir, está bien, suéltelo. ¿Es un juez justo? ¿O lo justo es que ejecute la justicia, justicia, la ley? Dios no es diferente, Dios es justo, Él no vive aparte de su ley, Él tiene que vivir conforme a su ley, pero Él dijo, si aceptas a Jesús, no tienes que pasar por eso, pero si sigues diciendo que no, 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 entonces yo tengo que, ¿verdad? Y es lo que pasa en revelaciones, ya no tenemos tiempo de ir en eso, pero después de todo lo que estaba pasando, después de todo lo malo, ellos seguían negando a Jesús, blasfemaban su nombre y dice, bueno, sigo teniendo que impartir mi justicia. ¿Tiene sentido? Y eso no es lo que Dios quiere, entonces eso es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. En Lucas 17, 28, porque ya se me acabó el tiempo, el mundo será como los días de Lot y qué pasaba allí, había mucha inmoralidad sexual, ya había mucho, el movimiento de la homosexualidad estaba por todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos han escuchado de las aplicaciones como Tinder? Ahora, literalmente hay una aplicación donde puede entrar y dice, ok, ¿con quién hoy? es algo, es algo que se escucha raro decirlo en la iglesia, pero es la sociedad en que estamos viviendo ahora y hay unas estadísticas aquí que dicen que 3.5% de los adultos en los Estados Unidos se identifican como LGBT, punto 3, se identifican como transgénero, más de la mitad que son 57% de la comunidad LGBT se identifican como bisexual y uno de cada cinco, ese es 20% de los de la generación Z que es la última generación ahorita son LGBT, 20% 20% y los adultos Gen Z se identifican con LGBTQ aumentaron 10.5% en el 2017, no, no, de 10.5% a 20.8% en el 2021, eso es hace dos años, miren Dios ama a todos, Dios los ama, es pecado, sorry YouTube, es pecado, pero Dios ve ese pecado igual que cualquier otro pecado, Él te ama, Él quiere cambiar, Él quiere amarte, Él quiere que llegues a Él, no te va a echar fuera, igualmente como no me echó fuera, si yo le digo mi historia, wow, ya yo no tengo que criticar a nadie, ok, mi historia es súper, y la misma forma en que me amó a mí y me aceptó a mí, es la misma forma que va a aceptar a cualquier persona, pero, sí, dele gloria a Dios, dele abrazo a Dios, pero, lo vemos como una señal de los tiempos y ahorita como está la situación, como está esto, Dios destruyó completamente a Sodoma y Gomorra por lo mismo que está pasando especialmente en los Estados Unidos ahora, por lo mismo, y me impactó algo que escribió Billy Graham, dice, hace algunos años mi esposa Ruth estaba leyendo un libro que estaba escribiendo cuando terminó una sección que describía la terrible espiral descendiente de los estándares morales de nuestra nación y la idolatría de adorar dioses falsos como la tecnología y como el sexo, ella me sorprendió cuando exclamó si Dios no juzga a los Estados Unidos tendrá que desculparse con Sodoma y Gomorra, si entienden, porque eso es exactamente lo mismo que estaba sucediendo ahorita, que estaba sucediendo, entonces Dios es justo, y cuando leemos de Sodoma y Gomorra, creo que fueron una injusticia si no menciono esto, que dice, cuando estaban los ángeles y fueron con Abraham y le dijeron hey, ¿a dónde vas? porque tenían ese tipo de relación que no es verdad, que bien, que él podía hablar con Dios y dice, hey, ¿a dónde vas? voy allá con Lot porque hay unas cosas que están pasando allá y el olor de su iniquidad, el olor de su pecado me llegó hasta el cielo, el olor de lo que están haciendo llegó hasta el cielo, ese es el punto que estamos pasando ahorita, el olor del pecado, el olor de lo que está pasando aquí ya ha llegado al cielo, amén, pero para la señal buena y por eso quiero decir YouTube, saludos a todos los que están en YouTube, hay hermanos que nos están viendo en YouTube, yo estaba, esa es la señal, el evangelio será predicado en todo el mundo, entonces antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? yo, a mí me tocó predicar con los jóvenes la semana pasada y no alcancé a ver a David con, a predicar y cuatro días después ahí estaba en el trabajo tenía un tiempo saqué mi teléfono vi la predicación nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a la tecnología como lo tenemos ahora, ¿verdad? entonces lo bueno de este tiempo es que la palabra de Dios es predicada por todo el mundo ahora, ¿verdad? denle gloria a Dios por eso y esa es una de las últimas señales que tenemos que ahora si le quieren mandar yo uso Whatsapp porque mis papás están en México y les mando una predicación si quiero les digo hey, ¿cómo están? ellos están ¿a qué? 24 horas algo así mi tía y mi familia están aquí ay familia ¿dónde hay guys? díganle un aplauso por ellos son como 24 horas manejando pero ahora yo puedo sacar mi teléfono y presiono el botón donde tiene la camarita y los puedo ver en un instante y ahora tenemos la oportunidad de poder hacer eso y y lo que Dios la razón por la que esto es tan importante es que Dios es tan piadoso que Él dice yo no voy a regresar hasta que todos en el mundo tengan la oportunidad de recibir a Jesús de escuchar mi palabra porque yo no soy injusto Dios no es injusto ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno Dios no es injusto y dice yo voy a esperar hasta el tiempo donde la tecnología esté tan avanzada donde hasta las partes más más alejadas más escondidas allí va a venir va a llegar mi evangelio y vemos en segunda de Pedro 3 9 dice en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepientan entonces ahora quiero que inclinen su rostro todos en este lugar y que empiecen a pensar estoy listo para este este tiempo estoy listo para la venida de Jesús yo no me quiero quedar yo quiero ser uno de los primeros que suba pero no estoy seguro pero necesito ayuda necesito orar necesito oración necesito que que hablar con alguien y contarle de mi situación algo que que siempre he estado batallando o si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación seguro o segura de su salvación voy a hacer dos llamados el primero es para el que no ha aceptado a Jesús y ahora vamos a tener una oportunidad porque Dios es fiel porque Dios es grande y Él nos da una oportunidad de escuchar de Él y el segundo es para a lo mejor ya han aceptado al Señor pero se han alejado de Él y Dios no los cruza dice dice como dijo al hijo por digo ven vuelve a casa vuelve a casa vuelve a la casa de tu padre ven hijo no te rechazo ven hija no te rechazo siempre vas a ser mi hija no importa lo que haces no importa lo que hiciste hoy en la mañana no importa yo te amo regresa a mí corre corre a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que nunca mira yo te voy a no solo te voy a recibir sino te voy a honrar te voy a dar un anillo ese es mi anillo de autoridad que eres aunque aunque es pecado aunque aunque has hecho cosas que 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 no estás orgulloso orgullosa de hacer pero tú todavía eres reina eres rey eres mi hijo y no no te voy a desechar yo no tenía nada de eso planeado pero alguien necesitaba escuchar eso entonces cuando cuente a tres si cualquiera de estas dos opciones si cualquiera de estas dos opciones se identifica quiero que levanten sus manos al contar a tres listo una dos y tres levanten sus manos alto si quiere aceptar al Señor levanten su mano alto si quiere ser si quiere arrepentirse quiero que todos se pongan de pie quiero que todos se pongan de pie los que están aquí no hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí en esta esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí en esta nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios y a los que levantaron su mano quiero pedirle que pasen para enfrente a todos los valientes que quieren que dicen yo quiero recibir más de Dios yo quiero asegurarme que cuando venga el rapto que cuando venga Jesús yo me vaya con él quiero que pasen para enfrente quiero que pasen todos los valientes que levantaron su mano y quieren oración y si está allí en su asiento y esta mi hermana va bajando aquí por las para las hileras porque le van a dar un aplauso por esa valiente que va vamos celebrando a cada alma miren a esa familia que viene bajando por las hileras ahora ha venido salvación a esta casa celebramos a todos los que están pasando aquí y miren eso no es de religión no los voy a forzar a que bajen para aquí no es eso eso no es el punto si están allí en sus lugares pero sienten miren dale un fuerte aplauso aquí vienen más si están allí en su asiento y allí sienten que tienen que reconciliarse con Dios que hay algo pendiente que pero le da mucho temor pasar para enfrente todavía les invito a que pasen pero si están allí quiero que sepan que la salvación llega a ustedes también que Dios los ama que Dios está por ustedes y si hay alguien más que quiere pasar pasen pero quiero que repitan conmigo esta oración Señor te reconozco como mi único y suficiente salvador y quiero que todos lo repitan conmigo junto con ellos gracias por morir por mí gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz gracias que tú vuelves otra vez y yo quiero ir contigo yo quiero que como dice este canto que los cielos se abran y yo quiero estar contigo yo quiero ir a casa contigo no quiero estar pasar la eternidad sin ti y yo sé que nunca seré igual en el nombre de Jesús amén amén den aplauso a todos los que pasaron aquí en frente Dios es bueno Dios es grande gracias por venir y hoy tu reina se mueve en español porque no nos da la puerta aplauso a Dios por lo que está haciendo en este tiempo lo queremos divisar la semana que viene va a haber un servicio de sanación si conoce a alguien que necesita a un milagro en su vida necesita sanación va a ser un servicio súper especial la presencia de Dios va a estar aquí se va a estar moviendo traigan a sus familiares a sus amigos y los vemos el domingo que viene amén Dios les bendiga